En esta oportunidad conocimos a José Antonio Anaya. Él vive en la urbanización Las Piedras de Buenavista, ubicado en la ciudad de Ica. Este proyecto es de la constructora inmobiliaria Yaxta. Él nos contó el proceso de cómo adquirió su casa propia. Anteriormente hemos vivido casi tres años en la urbanización Las Casuarinas de Ica. La vivienda era alquilada, era un poco incómoda debido al tamaño por los tipos de casas. Hace como cuatro o cinco años vivíamos en Marcona, que era una casa mucho más amplia. Cuando vivimos a Radicar a Ica, las casas se reducieron dramáticamente en tamaño, era un poco incómoda. Uno de los motivos era el tipo de trabajo que tenía mi papá. Era muy rentable. Solamente alcanzaba para, como se dice, sobrevivir. No era mucho la ganancia. A raíz de que nosotros venimos a vivir a Ica, mejoró nuestra calidad de vida. Se pudo adquirir una mejor economía. Entonces optamos casi por una casa, que es lo primordial por una familia. Algo seguro de dónde estar. Fue algo fortuito. Salimos a pasear en lo que le llaman acá el centro comercial El Quinde. Y mis papás, buscando la vivienda y eso, entraron al módulo que tenía Jaxa. Y les ofrecieron las oportunidades, las formas en cómo adquirirlas, si en caso no se podía a veces pagar el efectivo completo mediante un préstamo. Y se dio la oportunidad de que salga el préstamo. Ahorita estamos trabajando con una financiera, la financiera TFC. Entonces, de acuerdo a lo que ellos observaron, se cotejó con los documentos, fue el préstamo por 15 años. En esos 15 años estaría pagando el monto de 105 mil soles. Pero la casa, su valorización neta es de 68 mil. La comodidad. La comodidad, sin duda, la comodidad, el tamaño de la casa. Me permite construirlo a mi gusto, independizar un cuarto, ya que son mis padres, una hermana menor y mi persona. Entonces, cada uno ahora ya cuenta con su cuarto propio, una sala mucho más grande. Y también la urbanización mismo, mayor tranquilidad. A diferencia de donde estábamos antes, era un poco incómodo vivir. Yo pienso que sí, si es la oportunidad de que puedan, como se dice, optar por algo propio, que puedan ya, este, mejorar su calidad de vida, sería lo mejor, ¿no? Si es lo que están buscando, yo les aseguro que sí. Así como José Antonio, tú también puedes cumplir el sueño de la casa propia. Con el Fondo Mi Vivienda lo puedes hacer. Fondo Mi Vivienda lo puedes hacer. Gracias por ver el video.